Ya, aquí empezamos. Mira, es el tinto que probaba el juego. ¡Ah, sí! ¡Hola a todos! ¡Soy el raro! Sexo, te faltó decir. Sexo. ¿Decías? Ah, que es el tinto que probaba el juego. Estaba viendo las pantallas de carga y todas tienen una connotación furria erótica que no me agrada. Esto es un marica, no lo tienen. Claro que sí, fíjate. Ahorita que le doy no game te vas a fijar. Mira eso. ¿Qué tiene? Pregúntale al furry que quieras y te va a decir que tiene connotación erótica. Está peor el del perrito con la leche encima. Ay, raro, yo soy furro. O sea, y yo no noto la connotación. Tú no eres más furro que Haru. No, él me gana. Ah, sí. Te preguntaba, Felo, que si esto no se va a estar en la serie animada. No, no, ves, esto está como basado en la segunda película porque está en la perra blanca, pero en la película live action, no sé, es como su cosa rara. Es que me recuerda más a la serie animada que a la película live action. Porque, fíjate, cuando lo estaba probando, ve que salir periquito hace que en español tenga la voz de Eugenio Derbez. Sí, lo sé. Por eso, es muy extraño. ¿Qué es esto? Es un juego de mi infancia. Vale, te va a gustar estas porongas que te usan a vos, los gayatón. Collectatón, por favor, Felo. Collectatón. El boludo que le gusta estar cuatro horas dando vueltas sobre un nivel para conectar boludeces que no sirven. Exactamente. Es divertido. No es divertido, es gay. ¿Qué le pasó a sus brazos? Se conectaron con el teléfono. Es que no se ve la división de los dedos. Ya, ahí sí. Y sí es low poly, boludo. Es play 1. Estúpido. Es que normalmente incluso con low poly se ve la división de los dedos y ahí se conectó con el teléfono, así. Decime, decime eso a Spiderman 1 de play 1. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Se dice de entender, ¿no? O sea, bueno, mira, también, a su favor, la película de los 102 Dalmatas, Dalia Batchen, también está medio bien extraña porque, porque creo que tienes una Pongo ahí y se supone que, pero no están los Darling. Está una, una chica rara ahí de Londres haciendo, creo que, modelo, algo así. Pero está Pongo y está la sirvienta. Y está Richard. Sí, también. Y Gerard Depardieu. Ah, no, que la verdad. ¿Quién? Gerard Depardieu. Ah, el francés que es un gastador, ¿no? Sé que es un actorazo, según eso, así de que ha hecho películas de renombre y todo, pero yo lo ubico porque es... No, 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 te voy a decir algo. Eh. Ese chabón está en este juego. Sí. Sí, en serio. Oh. Oh. Por eso te digo que es muy extraño lo que está pasado. Oh, no. Mira, ves, mira, a ver, velo. Bueno, es así. Es así, es así. Es velo. Te estoy diciendo, velo. Ah, ya tiene minijuegos. Vamos a jugar. ¿Cómo hay el minigolf? A ver, pues, vamos a jugar el minigolf. Veamos. ¿cómo está cargando? Ese sí, no tiene. Ese sí, no tiene nada. Pero, pero, o sea, a mí me tocó uno donde viene agarrando un huesote y otro donde está bañado de leche y de que, ay, no. ¡Qué furros! ¿Cómo se juega esto? A ver. Está buenísimo cómo se juega esto. Tienes que cuando te he apretado X y te pones una línea y con la X le das el impulso que quieras. Haz el triángulo, boludo, no seas maricón. Ok, ok. Stargame, dale. Para seis jugadores, ¿verdad? Sí. A ver. Ah, creo que entiendo cómo es juega. A ver, a ver, vamos a ver. Círculo y con círculo le pones la potencia. ¿Y con cuál le disparo? ¿Con el mismo? Sí. Es súper sencillo. ¡Ah! ¡Qué fácil fue eso! ¿Y por qué tiene un minijuego de minigolf? ¿Qué tiene que ver con lo demás? O que es divertido. No, igual para la joda, todos los niveles del minigolf están inspirados en... Están... Tienen temática de algún nivel del juego. O sea que durante el juego también salen. Este es el nivel 2. Oh, wow. Pero estoy haciendo... Bueno, Juan, juego a postre, no seas boludo. Dale, tarado. ¡Ah! ¿Cómo se llama el que te gusta ver porque juega mal? 10 ping. Ah, el 10 ping. No, pero no me gusta verlo, chavón, me vas a hacer un forro. Me gusta... que... lo dita y va a ser peor como un tarado. ¿Y no lo es? Sí lo es. Es mucho más. Sí, tú me lo presentaste masturbándose. ¿Qué puede ser mejor que eso? Y vos viste que te pasa el video donde juega Donkey Kong Country 3, ¿verdad? Sí, como tú, un profesional. ¿Y qué es el primer? Ay, hijo de puta. ¿Qué es el primer puzzle ese de los cristales le erra al pelotudo? Sí, sí, eso también que... eh... Pero me empieza a frustrar, ¿eh? ¿Por qué no sabe en medio? Tú eres un pelotudo. ¿Puedes girar la cámara, eh? A ver. Ah, sí, es cierto, con RL. Ahí está. A ver. No, y me voy a cerrar ahí. ¿Qué te dije? A ver. Ahora sí, pero te está diciendo... Menos mal que primero está súper fácil, ¿eh? Ok, ok. Ya la cámara... A ver. Hace lo más suave. A ver, a ver, ¿con qué tanta fuerza necesito darle? Porque es que necesito darle con fuerza para que puedas... ¿Diste la mitad? Sí. ¿Diste la mitad? ¿La mitad de qué? Del huesito. Sí. Ahí. Menos. Un cachito menos. ¡Guau! ¿Tú hiciste este juego, Felo? ¿Verdad? Soy un maestro en este minigol. Ahí está, mira. Mira, 14. La de puta que eso. Ok. La música siempre será igual, ¿verdad? Sí. Está buenísima la música. Tu-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun. No te estoy en el medio de ese túnel. Bueno, No, ya daré, eso yo. La pesta es Star y jugar el juego oposta. Ok, ya. Vamos a salir de aquí. Star Minigame. No sé, joder. Ese tampoco. Ese tampoco. Sí, ese tiene connotación de que juega con tus bolas. Ay, no. Viste, puedes coleccionar 100 huesos y 6 cachorros que están enjaulados. ¿En cada nivel? Sí. Como en el Dryman. Y si no junto a todos, como en el Dryman, no puedo jugar el otro mundo. Como en el Dryman. ¿Ve que está el perico? De la segunda película de Live Action. Sí, es lo que te dije, que sí me he visto que salió el perico este Eugenio Derbez. También sale el gato de la primera película animada. Sí, y también me tocó ver que está más adelantito en el nivel. Se ve uno de los que secuestran a los perros y que los van a destripar. Estos dos, el largo y el gordo, ¿no? Sí, que en la Live Action no nos jugó glory. Y es lo que todos recuerdan porque en ese tiempo pegaba a Doctor House. No, sí, lo que me acuerdo es que todos siempre hacían el mismo meme de... El papá de Ron y el Dr. House agarraban cachorritos. En este video íbamos a hablar de Bro Jareth, que por fin respondió. Se redimió. Me dio lástima, pobrecito. Le estaban haciendo mucho bullying. No, mentira, vamos a hablar de cómo Sony está enjaulado a Spider-Man. Hay que liberarlo de Disney. Ay, no. Ah, ¿cómo me cayó gordo? Este no es enemigo. No, es una ardilla, te habla. No, vamos a hablar de cómo Shaquille O'Neal no le gustan los animadores. ¿Eso pasó? ¿No viste eso, rana? No, no lo vi. Cuéntame. Shaquille O'Neal sacó un Twitter para la primera musical. Acepta select. ¡Oh! ¡Quedé blanco! No, y mujer. ¡Wow! ¿De serio te sorprendió tanto? Es que no sabía que eso se podía hacer. Y el efecto es muy... Es muy como que... Está carismático el juego. Y tiene un labrido de perro. Vea qué capiazo. Está carismático el juego, eh. Está carismático. Es genial el juego. Ahí tienes el perro. Ahí, rescátalo. ¡Oh, thanks for... Este juego es Spyro, ¿verdad? Sí. ¡Es Spyro! Gracias por ver conmigo. ¡Ah! Está mejor que Spyro. Sí. En cuanto a colores y texturas, sí se ve mejor que Spyro. ¡Oh! Que no te escuchen eso. ¡Uy! Esa parte es buenísima. Escuchara la ardilla. A ver. Te ayuda a hacer algo buenísimo. ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! Sí, lo de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal sacó un tuit donde ponía un video de que abrió una página que se llama Shaq Toons. Y decía, muy bien, animadores. Si quieren, pueden estar en mi nuevo programa que estará en TBS. Y pueden descargar uno de mis audios y hacer una animación y enviármela. Y quizás pueden ganar. Y el premio son 500 dólares. ¡Oh! ¿Y qué pasó? Sí, sí. Que todos se calentaron porque solo... Porque... A ver. Eh... Vos elegís un audio. Sí. Y se lo animás. Y se lo mandás. Así gratis. O una vez no te garpa por hacer el laburo de animarlo. ¡Ay, no! Ya está, ya está sabiendo por dónde va. Sí. Y... Y entonces después... Y encima coso. Eh... Muchos mandan animaciones para un solo audio. Y solo el que gana recibe los 500 dólares. Como que es medio justo y eso no... Pero también lo cambiaron por las quepas. En vez de 500 dólares, va a ser 10.000 dólares. Todos son iguales. Pero aún sigue todo el... Pero aún sigue todo el quilombo de que... De que a lo mejor no te eligen o algo. ¿Y él es el juez? No. No sé quién es el juez. No dijo quién era el juez. Confiéramos que es él. Igual era buenísimo. Eh... Eh... Hay una parte del trailer. Entre comillas. Que... Shakira O'Neil. Dice... So maybe you look good. That's right, animators. I'm gonna make you famous. En forma más chanta. Oh, no. Oh, no. Bien, qué bueno que no supe de eso. Pero volvemos a Projated. Ah, ¿qué es algo de eso, Costa? Me dio lástima verlo así todo acabado. Che, anda a la fuente que tenés a la derecha. Sí, lo hice cuando probé. ¡Derecha, boludo! ¡Esa es mi derecha! ¡Es a la izquierda! Ahí, la fuente esa. Ahí tenés huesitos y boludeces. ¿Te das cuenta que también...? ¡Al centro, al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Ahí! ¡Al chorro! Ahí estoy. ¡Ah, esto con la base! ¡Ahí está! ¡Ah, no! Bueno, hay un nivel donde hay una fuente y si entras en el chorro del centro te sube. ¡Wow! Puedes bajar por ahí. ¿Se ve que Spyro también da vueltitas así? ¿Así? ¿Cómo? Así. ¿Cuánto? ¿Spyro también es eso? No, en el uno solo corre y enviste con los cuernos. Ah, sí, cierto. Bueno, en lugar de embestir aquí, das vueltitas. Y también así cuando... Vamos a hablar de cómo a Rano le cagaron los soldiers con Spyro. ¡Ah! Lo que me cagas, ¿cómo estaban...? ¿Cómo se dice? ¿Victimizando a Sony? Como si Sony fuera una compañía pobre. ¡Ay! ¡No! No, a mí lo que me parece es que que ahí diciendo como ¡Oh, Disney es el peor! Pero claro, después Sony hace una película de mochis y dicen que es una verga que tienen que quebrar que no tienen que hacer más películas y todo eso, ¿verdad? ¡Ah, ah, ah! Ah, obvio, obvio. Pero es que Disney es la única megacorporación maligna, Felo. Es lo que tú no entiendes. ¡Claro, claro! Mira, a ver lo que te decía esta jugada abrí. ¡Se va a seguir! ¡Se va a seguir! ¡Eso es una vida! ¡Corre hasta el panel de abejas! A ver. ¡Subí, subí, subí! ¡Corre, corre! ¡Que se siga! ¡Se sigue! ¡Fíjate atrás! ¡Ahí se oye! ¡No, a la izquierda! ¿Se siguió o no? ¿Dónde está? ¡No, antes siguió! ¡Vamos por él! ¡Esta! ¡Que se siga hasta ahí! Y envíalo hacia el panel de abejas. Es que ahora voy a su ritmo, pues. ¡Me voy más rápido! A ver. ¡Ahí está! ¡Activaste la cinemática de secreta! ¡Ok, Fidget! ¿Ahora qué? ¿Estás bien? ¿Ahí cómo funciona el tiempo? ¿Se obtuvo el otro esperar a que hablar? ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Shh! ¡Jajajaja! ¡Esta parte es buenísima! ¡Wooow! ¡Esto debería de hacerlo! ¡All right! ¡Justo un pequeño... ¡Sacá el mouse de la pantalla, boludo! ¡Y ahora! ¡Ahí está! ¡Cube de Grossi! ¡Ahora con la red le pega el panel y le cae todo encima! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! En varios niveles puedes hacer cosas como esta con los maleantes y... ¡Nunca entendías que ganaste un sticker, ¿cierto? Sí, gané un sticker. ¿Qué es lo que no entendías? No, que nunca... Cuando era chico le decía que decía sticker y no entendía a qué carajo se refería cuando jugaba el juego. ¿O sea que desde el niño no lo juegas? No, lo juegues pues de grande. ¡Ah, muy bien! Vamos a usarlo de una puta vez. O sea que el chico nunca lo pasaste. Sí, lo pasó una vez. Es fácil. Pero me costó como... ...dos días pasarlo. Ya, te lo paso seguro en la primera tarde. O sea, es sencillo. Mucho. 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 Está simpático como... No, la verdad sí que no. La verdad sí, tiene mucho estilo. Está simpatiquillo el juego. ¡Iba, pa' que grabe! Esto sí lo vi. Vamos a grabar. Pero, ¿tienes memory card? Sí. ¿Tienes memory card en tu combo? Sí. Se la conecto vía USB. Ah, dicen frases incluso peores que en Spyro. ¿Qué cosa? Cuando rescatas a los perritos. Ah, sí, sí. Dicen como... Y en Spyro son así como que... Hay unos que te dan pistas. Pero otros son así de... Nomás así de que... ¡Ey, thanks for saving me! ¡Y ya! Sí, no. Estos son todos del mismo clip, eh. Dice... If I'm free or thanks, thank you. ¿Por qué me quedé con la perra? Ah, sí, ya me acordé. Esto es un bobo. Me encanta que el cambio es en tiempo real. Todo continúa. ¡Ah! Ay, Dios. Hijo de puta. Ni yo. ¡Ah! Pero mirá, Salón. Andrá a los autos. Que nos andás volando. Ah, mira que había huesitos. ¡Qué suerte! ¿Cuántos huesitos hay por nivel? Eh, creo que 100. Clásico. Y sí. Onda... Un perfecto número para cerrar. ¿Y ocupo agarrar todos para poder avanzar al siguiente mundo? ¿Como en el baño? ¡No! ¡Qué bueno! Todos los juegos son mejores que el primer baño, entonces. ¡Uh! Ah, pará. Hacé el ejidito. El ejidito subiendo. Tengo un truco mejor. Solo yo puedo hacer. Sí, solo tú puedes. ¡Ah, no puedo subir por ahí! Con el ejidito. Saltá, ejidito. Ahí está, agarré dos. No, uno solo. ¡Dos! Bueno, sí fue uno. Saltá, saltá, saltá. Saltá, ejidito. ¿Me agarro vuelo? ¿Me agarro vuelo? Ahí está, ahí. Yo me contraré para él, boludo. ¡No, me falta uno! Dale, dale. ¡Ah, mira! Llegué hasta arriba. Sí, y ahora le salí de ahí. ¡No, boludo! Esto es peor que 10. 10p y Egoraptor juntos. Egoraptor no es tan boludo como el 10p. A veces. Pero él se hace a propósito en algunos juegos. Sí, con Sonic es muy puto. Hace glitches y todo porque es un kill. Ya sé. Ay, es que el juego es malo y todos tienen que ver que es malo. Claro, pues es regalto. Con Sonic es muy puto. ¡Ah, mira! Lo maté y salió eso. Ok, mira. Sí es un colectatón. Porque sí tienes muchas cosas seleccionales y sirven para avanzar en el juego. Pero al mismo tiempo es muy lineal. Así como que... para niños. Y sí. No se va a estar ahí. ¿Qué es esto? O sea... Es de 102 Dalmatas, boludo. O sea, ¿para qué público pensas que está yendo? Pues mira, el juego del Rey León está bien difícil. El de Super Nintendo. Sí, también salió en Play, ¿no? Creo. No, no. El que salió en Play fue otro distinto que está mucho más fácil. Que encima... Uy, el de Play tiene... Dos. Eh... Ah, también a este nivel. Encima el de Play tiene las dos películas. ¿Sí? ¿Eh? Sí. ¿El de la hija de Simba lo hicieron juego? Sí. Pero usó a Simba. ¿Qué? O sea... El juego de Play 1 o de Rey León es toda la primera película... Eso es erótico. Y... Sí. Y después... Y después haces toda la segunda película. Lo usó con Simba. O sea, haces la segunda película pero con Simba. Claro. ¿Qué haces ahí? Ahí está con... ¿Eso es de la primera película pero de la animada? ¿Qué? Te dije que es extraño. ¿Qué es esto? Si está haciendo dos dálmatas pero es su propia continuidad. ¿Dónde está haciendo un dálmatas de esta continuidad? De... Al lado. ¿Qué es eso?